El dúo mexicano formado por Nuria Diosdado y Johanna Jiménez lograron el último billete en juego para la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras concluir las preliminares en duodécima posición con una puntuación total de 173.1523. Si la pareja mexicana cerró el lunes en 13º lugar la rutina libre con una nota de 86.5333, este martes subió un puesto en la clasificación, tras firmar una puntuación de 86.6190 con su ejercicio técnico. Puntuaciones combinadas que permitieron a Diosdado y Jiménez, que ya fueron undécimas en los pasados mundiales de Wambiu, lograr con un total de 175.1523 puntos el último billete en juego para la final. Una final en la que partirán como máximas favoritas para colgarse el oro las rusas Svetlane Ronasina y Svetlane Kolesnikenko que con una nota de 195.0079 cerraron las preliminares en primera posición por delante de China, segunda, y de Ucrania, que concluyó tercera. Por su parte, las colombianas Estefanía Álvarez y Mónica Arango concluyeron las clasificatorias en decimoctava posición con una nota de 164.0193 puntos.